Los Premios Goya 2022 El buen patrón de Fernando León de Aranoa ha sido la gran vencedora de la edición 36 de los Premios Goya 2022 al conseguir 6 galardones, entre ellos Mejor Película, Dirección, Guión Original y Mejor Actor Protagonista a Javier Valdés. El premio a Mejor Actriz Protagonista ha sido para Blanca Portillo por su papel en My Chabelle. La Ley de la Frontera ha sido la segunda película más premiada al conseguir 5 galardones, entre los que destacan el de Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Dirección Artística y Mejor Actor Revelación que ha sido para Chechu Salgado. Los actores Dova Navas por Libertad y Urcol Olazabal por May Chabelle han sido los galardonados a Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparo. La actriz Kate Bachelet ha sido la primera persona a recibir el Cabezón por Goya Internacional, categoría que debutó esta noche y José Sangristán ha recibido el Goya de honor. También ha recibido un homenaje el director Luis García Berlanga. Coincidiendo con el centenario del nacimiento del cineasta. Dos de las actuaciones destacadas de la noche han sido la de Joaquín Sabina y Leiva a la guitarra con Tan Joven y Tan Viejo y la de La Luz Casal interpretando Negra Pena mientras se recordaba a los fallecidos en el último año en el mundo del cine. ¡Gracias! ¡Gracias!